El MED proyecta un crecimiento de 1.1. Esto parece todavía un poco optimista. Macroconsul, por ejemplo, está ya calculando un crecimiento para este año de solo 0.6%, que es casi la mitad de ese 1.1% que proyecta el Ministerio de Economía. Y esto es bien importante, además, o más preocupante, porque el crecimiento es un acumulado de variables. Dentro hay varios sectores y no es que todos crecen en esa proporción en un año. Hay sectores que crecen más que otros. El sector no primario, que es lo que no es minería, lo que no es pesca, lo que es fundamentalmente que está muy vinculado al consumo de las personas, de las familias, etc., es el que genera más empleo. Y lo preocupante es que si el promedio, dice Macroconsul, va a crecer a 0.6%, el sector no primario, que es el que más empleo genera, va a crecer a solo 0.1%. Eso es muy grave, porque lo que quiere decir es que no se van a generar empleos, no se van a generar, no se van a producir las condiciones para reducir la pobreza. Cuando la economía crece menos, pues la pobreza sube. ¿Saben lo que ha pasado con la pobreza en el Perú? Pues en el año 2004, era 60% de los peruanos que eran pobres. Eso se redujo muy rápidamente y llegó al año 2019 a ser de 20%. Fue una gran, gran reducción. Pero vino la pandemia en el año 2020 y subió a 30% en un año. 10 puntos más en solo un año. Se esperaba que se fuera la pandemia y eso iba a caer, pero no cayó tan rápido. Solo cayó en el año 2021 a 25% de la población. ¿Qué vino luego? Vino que la economía no está creciendo y vino la inflación. Y eso afectó y hizo elevar los niveles de pobreza. El año 2022 la pobreza creció a 27.5%. Y se calcula que en el año 2023 la pobreza va a seguir creciendo y va a llegar a ser 28.5%. Se calcula que si nada ocurre importante en términos de inversiones, lo que va a suceder es que llegar a tener los niveles de pobreza que habían antes de la pandemia, se tomaría hasta el año 2032. Eso es lo que hay que impedir. Lo que hay que generar es inversión privada para poder recuperar los niveles de crecimiento económico. Además, debo comentarles que la pobreza está cada vez más urbana. El 70% de los pobres están en zonas urbanas hoy en día en el país. No era lo que pasaba hasta hace unas décadas. Y esos son los datos que explican, por ejemplo, por qué Migraciones informó el año pasado o hace unos meses que el año pasado, el año 2022, 400.000 peruanos dejaron el país. Viajaron y no volvieron porque estaban buscando mejores horizontes. Ese es el grave problema. Lo que está sucediendo, y les doy más números, es que una encuesta de Ipto, bien interesante, calcula que hoy en día el 65% de los peruanos cree que el país está en retroceso. Y solo el 5% cree que estamos en progreso.